¿Sabéis por qué no conseguimos la mayoría suficiente para gobernar a la Lorín el Grande? Porque nos confiamos. Porque pensábamos que estaba todo hecho. Porque pensamos que en el municipio del presidente de la Junta de Andalucía, donde se había sacado un 60% del resultado en las elecciones anteriores, en las autonómicas, no pasaba nada. Y perdimos esa mayoría también porque muchos ciudadanos optaron por ofrecerle su voto a Vox. ¿Y sabéis lo que pasó? Que muchos de los que creían que íbamos a seguir gobernando, le dieron su voto en este caso a Vox. Vox sacó 800 votos que no les sirvió para sacar ni un solo concejal, pero esos 800 votos eran los votos que a nosotros nos hubieran servido para tener una mayoría suficiente y hoy estar gobernando a la Lorín el Grande. Así que yo pido a todos esos ciudadanos que estén pensando en el voto indirecto, que estén pensando, no, yo quiero desalojar democráticamente a Sánchez votando a Vox. Oiga, son muchos los ejemplos que hemos tenido en las elecciones municipales. Son muchos los ejemplos que hemos tenido en toda España de desaprovechar una oportunidad histórica. Por tanto, a todo aquel que quiera desalojar a Sánchez desde ese ámbito ideológico, que sepa que solo hay una opción, una opción directa, una opción clara, una opción responsable e inteligente que es el Partido Popular. No hay atajo para desalojar a Sánchez, no existen los atajos, existen las líneas directas. Gracias. Gracias.